El plan de estudios de la maestría en Administración, adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, adelantó charla denominada Socios que Agregan Valor, con el objetivo de identificar las necesidades en el sector productivo de la región de Ocaña y su zona de influencia. Este es un evento que se viene adelantando por parte del Programa de Administración de Empresas, con el objetivo de identificar necesidades en el sector productivo de la región de Ocaña y su zona de influencia. Queremos trabajar de la mano con los empresarios y egresados de nuestra universidad a través de esta mesa de trabajo para poder compartir conocimientos y experiencias que enriquezcan todos esos factores, elementos que permitan a la región su desarrollo y crecimiento. Este espacio académico contó con la participación de egresados de nuestra institución, además de empresarios de nuestra región, los cuales fueron los encargados de impartir el conocimiento de cómo se podría articular el sector productivo con la maestría en Administración de nuestra institución. Se hace necesario, por ejemplo, que una institución como la Universidad Francisco de Paula Santander haga partícipe a todos los empresarios de la provincia, de toda la región del Catatumbo. Esto nos ayuda a cada uno de nosotros que estamos en la parte comercial y en la parte de gerencia de todas las empresas del Catatumbo a fortalecernos tanto en educación, en formación y en un modelo de aprendizaje mucho mejor para poder desempeñar nuestras labores. La Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña y la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas extienden invitación a todos los egresados de nuestra casa de estudios y de la región a que hagan parte de la maestría en Administración.